Esta casa es la casa número 2, esta casa están pidiendo 3.80 por ella. Es una casa muy grande, 4 cuartos, 2 baños, construida en el 91. Tiene un piso muy bonito, tiene ventiladores, esta casa tiene piscina, tiene aire acondicionado central, tiene un canal gigantesco con salida al mar, tiene una cocina espectacularmente bonita, tiene un baño espectacular, bonito estos baños que me han dado a hacer, tiene un baño fuera de ser, tiene switches por todos los lados y tomas eléctricas por todos los lados, la cocina, de las cocinas más lindas que he visto yo, toda la casa tiene cerámica, aquí está lavadora y secadora casi que nuevecitas, están incluidas en el negocio, usted compra esta lavadora y esta secadora en el negocio. Este es el garaje con motor eléctrico, aquí tiene dos cosas para guardar todo lo que usted necesita, tiene todo para los huracanes, tiene el repuesto en la baldosa, tiene la cosa para el cierre de la piscina, tiene salida a la parte de afuera de la casa, tiene un aire acondicionado gigantesco como para un hotel. Aquí está la agua. Este es el garaje, esta es la lavadora y secadora. Tiene la casa, tiene palo de mangos, tiene cocos, tiene guanábanas, tiene plátano, todo lo tropical. Tiene luces, la piscina tiene luces, tiene luces, tiene luces que tira agua, tiene su planta de tratamiento de agua para la piscina. La casa es muy bonita, muy barata, un precio espectacular. En esta casa todo está nuevecito, todo está para estrenar. Aquí está la otra pieza, cuatro piezas, tres baños. Y ahí está la piscina. Y ahí está la piscina. Gracias por ver el video.